Saludos amigos y amigas, les habla Beverly Ramos, hoy junto a Creolite. Queremos compartir una rutina de relajación y de estiramiento para cuando llegues de esos entrenamientos o simplemente llegues de tu casa, la puedas utilizar y relajar. Comenzamos levantando los brazos, estiramos arriba. Respiramos, vamos abajo, nos relajamos, llevamos una pierna atrás, estiramos, vamos a una posición de plank, inhalamos, exhalamos. Luego bajamos y estiramos. Respiramos para relajarnos. Y aquí vamos a estirar las piernas. Volvemos a la posición de plank. Estabilizando toda la postura. Respiramos. Respiramos. Traemos una pierna al frente. Estiras. Inhalas. Exhalas. Exhalas. Traemos la otra pierna. Estiramos abajo. Relajando el cuello, dejando caer los brazos. Y saludamos al sol nuevamente arriba. Y saludamos al sol nuevamente arriba. Es para que puedas alcanzar el tipo de relajación y estiramiento que necesites en el día. Gracias por acompañarme en el día de hoy en esta rutina. Y te exhorto a que complementes esto con buena alimentación, descanso, relajación. Y que puedas incorporar esto en tu rutina diaria.